Venimos trabajando a un ritmo sostenido con todo lo que es reparaciones de alumbrado público y aparte instalación nueva de alumbrado público, especialmente en zonas de distrito y barrios, algo alejado, digamos, de lo que es el microcentro. Y bueno, esto se ha venido realizando sostenidamente desde el principio del año con un promedio de entre 900 y 1.000 reparaciones mensuales. Desde el lunes en la tarde con el evento que hemos tenido climático se ha incrementado esta tarea. Estamos en el orden de, haciendo una evaluación hasta esta mañana, en el orden de entre 1.200 y 1.400 luminarias seriamente afectadas por este evento climático que hemos tenido. Estamos con empresas contratistas que están colaborando con nuestra tarea y bueno, especialmente en algunos distritos que han sido muy castigados. En esto también se nos complica la situación con el otro área que también está dentro de nuestra dirección, que es agua potable de distritos, donde al no tener energía eléctrica y lamentablemente debemos decir también que se va a poder, se va a extender durante un par de días este problema. Hemos estado en contacto con la gente de DEMSA que realmente está abocada fuertemente a la normalización del servicio eléctrico. Eso conspira también contra la posibilidad de poder abastecer de agua potable normalmente a esos sectores. Dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, un proceso de recambio de luminarias en las avenidas principales de la ciudad y en las calles del microcentro. Se va a realizar un recambio de luminarias de las actuales que son de sodio de 250 en las avenidas principales que son Irigoyen y Mitre y en el resto que son luminarias de 150 se van a reemplazar por luminarias LED. Estamos en un proceso de adecuación del sistema y fundamentalmente del acomodo de columnas en las avenidas principales a lo fin de que podamos llevar adelante un proceso de reparación, de pintura de las columnas y la posterior colocación de las nuevas luminarias. La cantidad de luminarias que ha adquirido el municipio, que ha hecho realmente una inversión muy importante en este aspecto, son 4.000 luminarias de las que van en las columnas, que son las luminarias de alumbrado público, y 450 farolas, que son las que están destinadas a plazas, a bulevares y a paseos, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a instalar a muy corto plazo. ¡Gracias!